¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en The Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy voy a ir bastante directo, vamos a hacer una partida con Magdalena en difícil, ¿vale? Así que vamos a darle Porque básicamente tenemos que ir haciendo batalloscas Y con Magdalena tampoco habíamos ganado ninguna Entonces si ganamos esta, pues puede estar interesante Esto, esto está bien, tío, pero... Esto está bien, pero... Vamos a cogerlo Creo que con este personaje también nos tocó otra vez ¿Puede ser? Este mismo objeto Y que en verdad... Coño, no sé qué ha sido eso, pero... En verdad, pues, era realmente... En esa partida fue nuestro único potenciador de daño Porque algunas veces sacabas, ¿veis? Sacabas algunas lágrimas así un poco curiosas Y eso sí que te aporta un poco más de daño Pero no fue... No tuvimos ningún otro tipo de... Coño, tío, qué asco de... De potenciador de daño Entonces... Esperemos que no suceda como la última vez Esto de los efectos está guay Salvo por el efecto, como siempre le digo ¡Ey! Hay alguna cosa que nos hace colegas de los enoites, tío No sé lo que es Pues... Está guay salvo el efecto de las... De las de esas de explosiones, tío Las lágrimas de fuego Que esas a veces pueden sacarte una explosión Y si te la sacan en los morros, pues... Te ríes un poco Pero eso está todo guay, tío Están estas también que pegan Las de mocos, o como se llamen Estas modan un montón, que ¿veis? Se hacen más grandes hasta que revientan Y hacen una explosión muy reconuda Vale, tenemos la maldición esta del laberinto ¿Cómo se llama? Coño, cuánta gente Y tenemos nuestra riquísima activa Ya sabéis Que nos permite curarnos Un corazón entero Cada vez que la usamos Espérate, me estoy poniendo Donde no toca ¡Oh! ¡Explosión! ¡Uh! Solo ha cogido a uno Si esto le pilla a uno Que está por ahí en medio ¡Oh! Hay algo que los hace pequeñitos también, eh Está esta otra cosa que hace que exploten En lágrimas Una cosa que los paraliza O sea, en general el objeto está bien Pero el problema es que es todo tan random Que... ¡Oh, Dios! Que a veces, pues... Bueno Como que cuesta Según que combos, tío Puede ser bastante complicado Una vez me toco con IPK Eso que lanzas una especie de lágrima explosiva Y con eso también tienes un tipo de lágrimas Que son las boomerang Que van y vienen ¿Vale? Entonces puede ser que alguna de las lágrimas que tú dispares Vuelva hacia ti Entonces si tú tienes IPK Que las bombas Las balas O sea, tus lágrimas explotan Un montón Es muy posible Que una de estas que explotan Te vuelva para ti Con este efecto del boomerang Y te la pegue, tío Y te la lié Y te haga bastante daño Bueno, te haga un corazón de daño Pero, coño Que es daño, tío Que aso, ¿no? Entonces Bueno, en fin Por eso Tiene sus pros y sus contras Vamos a ir directamente Este además es el tío De las de estas De las arañas Que asco Que asco de personaje Asco de persona Como monstruo era un buen tío Que lo comentamos otro día Que era un colega culto y tal Este es un asco de persona Uf, esa lágrima Si hubiese dado esa, tío La de las gotears Tío, me cago en Dios Vamos, vamos, vamos Vamos Coño, que está poniendo ahí Una de huevos Miradlo Está en modo Ole, perfecto Va, esto nos da dos llaves Y look up Perfecto Bueno, perfecto A ver, podría haber sido mejor Vamos a irnos Ya cogeremos esto Tenemos nada de bombas Estamos muy bien en vida Y recordad que la vida de Bueno, lo que os comentaba La vida de Magdalena Es lo que Ya está, vámonos Tampoco tenemos bombas Para nada La vida de Magdalena Al tener cuatro corazones Pues hace que sea más interesante Hacer pactos con el diablo Que de hecho Habría que hacerlo Gua, tío Tenemos muchas llaves Vamos a aprovechar Y entrar aquí ¿Qué es esto? Vale, dos cofres Muchas bombitas Esto no sé lo que es It's broken Y primer objeto de guppy ¡Hostia, le he cagado! ¡Ah, le he cagado, tío! No tenía que haberlo cogido todavía Tenía que haber esperado Al final de la run Cuando hubiésemos hecho El pacto con el diablo, tío Hostia, qué mal Aquí le he cagado fuerte Fuerte, fuerte, tío Gua, tío, qué mal ¡Ah, Dios! Ahora ya está Ya no tenemos pactos O sea, tenemos pacto Pero Va a ser un cagarro el pacto Hombre, tenemos siete vidas O sea, nueve vidas Así que podíamos Coger todos los objetos del pacto Morirnos O sea, reservar aquí corazones Corazones De los otros De los de alma ¿Sabes? ¿Entendéis? ¿Por dónde voy? Bombs arcades Tenía más o menos lo mismo Pues podríamos hacer Haber hecho algo, tío Y ahora Bueno, podemos hacer cosas todavía Pero menos ¿Dos corazones? Un corazón y una bomba, vale Este corazón Vamos a guardarlo, ¿vale? Vamos a intentar hacer Esta estrategia que os comento A ver si nos A ver si nos funciona Hostia, tío Madre, vamos a ver Hermoso, macho ¿Lo veis? O sea O sea, cuando estoy de cerca Me tocan siempre las bombas O sea, las armas de bomba Y cuando estoy lejos Tómate los huevos, tío Espérate que va a volver a explotar Una de esas ¿O no? ¿No? De hecho, no explota Cuando tú quieres Explota cuando toca A los enemigos Que es como todavía más injusto Eh What the fuck Tío, quieres venir Estoy aquí Hello Mira que íbamos Íbamos súper bien Y ya en un pispás Mira lo que ha pasado, tío Pudo asco, macho Qué tontería, eh Es que a veces tienes que pensar mejor Estas cosas Lo que haces Una bomba más Vamos a entrar aquí A ver si nos toca algo interesante Hostia, puta ¿Y esto qué es? Temporary body generator Body generator ¿Va a degenerator? Fuck What the fuck ¿Qué? ¿Qué? No estoy entendiendo nada Me ha ido al boss Pero ¿Cómo que va a degenerator? Si no estoy regalando nada ¿Va a degenerator? No entiendo nada Alguien me explique, por favor Por favor Aburabur Tendemor Oh Una ha muerto Y nos hemos hecho De oro Viendo su Vendiendo su piel En el mercado negro Del juego Que existe Vale Ojo, ojo Pacto con el diábolo Ojo que aquí puede salir algo bueno Puede salir algo bueno No No, no, no Ay, no Uy, uy, uy Que voy a morir No, he muerto Nah, no pasa nada No, no 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 Pero no salgo en ese ¿No salgo en el pacto? ¿No salgo en el pacto? Tócate los huevos Quería cogerlo todo, tío Cogí Quería cogerlo No he saldo en el pacto Tócate los Pero Además he cogido el objeto Que El peor O sea, el que no quería coger De todos los que había, el que no quería Tío, la puta de Babilonia, estamos en modo puta ahora, por cierto Estamos en modo, deberíamos estar, ¿no? Hostia, el puto fuego, tío Qué asco, el fuego ese de los cojones, macho Dando por culo ahí, el puto fuego ese De la mierda, macho Hostia, puta, una run de mierda Dos errores grandísimos, fatídicos Y... que van a hacer Bueno, vamos a volver a tirar esto, a ver lo que hace O sea, esto te tira En una habitación así, tal cual Uah, tío, hubiese unos tenidos Me cago en Dios, qué rabia, tío Al menos pude haber cogido dos objetos Puta rabia, tío, ya se puede quedar abierta La sala del demonio, tío, me cago en Dios Pero no, tenía que cerrarse siempre Porque es la norma de los juegos, trato de los juegos Ya que tengo curas y llegas ahí con vida Y tal, macho, haz que se mantenga ¿Dónde estoy, tío? Me estoy confundiendo Ah, vale, estoy aquí en el... Ya no juego bien, ya está O sea, me he entrado demasiada rabia, tío Ya no puedo... No sé si ni si había objeto... Creo que había otro objeto de Guppy Tengo 23 monedas, por cierto By the way Vamos a donarlas todas Paso de... Nada me interesa y creo que vamos a morir pronto Ode, nivel 3 Vale, ya está Vale, ya Ya, podemos, ya está, ya Venga Ah, sí, eh, sí, eh Venga, va A ver, vamos a poner una bomba Putos fuegos de mierda Coño, tío He vuelto a salir sin querer Hubo ya podido coger dos objetos gratis, tío Dos objetos gratis Dos objetos gratis Two objects gratis Eh, ni siquiera he podido romper las otras Oh, tío, qué mal Pero, pero, pero muy mal, eh Vale, la otra del tesoro Ah, vale, coño Hemos ido a la otra del tesoro Con el objeto este del libro Que todavía no sé lo que hace Pero bueno En fin A ver, ojo No estamos mal Pero, coño Podemos estar muchísimo mejor Vamos a coger una de estas píldoras A ver, las dos A ver si alguna Puedo usar el case Ah, vale O sea, esto inverte otra vez Tendríamos... Bueno, esto nos lo podemos llevar Por si acaso Vemos que vamos un poco Y eso no lo voy a coger Porque de momento tenemos la puta de Babilonia Vamos a mantenernos así Tía, qué rabia, tío Puta rabia, macho Podemos entrar ahí para luchar Espérate No me doy por vencido A ver si me saco la del Joker Yo que sé La carta del Joker Y con esa podemos... Podemos volver Y coger las lágrimas esas, tío Estaría de putísima madre Oh, perfecto Coño, Steven ¿En serio? Tía, ahora rompemos un poco Lo que es la cabeza de la gente Ahora reventamos gente No estamos OP Pero tenemos un buen daño Vamos a salir de aquí Me da igual Ya he hecho... Ya he cogido lo que tenía que coger Y ya está Normalmente no te suelen dar nada más ahí Vale, pues vamos a irnos ya Creo que estamos bien Creo, eh Creo... No, no, no estamos bien ni de coña Que va Estamos bastante mal en verdad Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Dios nuestro Señor Librenos de tal sufrimiento Por favor Otra de estas Vale No hará falta usar el libro O sea, la llave Si tuviésemos eso de Contra las explosiones Iría de puta madre Tío Vamos a usar otra vez el libro Cuando lo tengamos listo A ver si siempre te saca A la sala del boss Al inicio Es que no lo sé No sé cómo funciona La verdad este libro No me lo había tocado nunca Y nunca lo había usado tampoco No penséis Esto no sé Todavía no sé lo que hace Coger dinero te cura O algo así No lo sé Oh tío Además había las oces Había las oces Las putas oces Tío Las oces Son buenísimas Qué asco tío Qué puto asco Qué puto asco Estaba tan focus Con toda la de objetos Es que Hacemos cuatro objetos Tío ¿Cuándo hay cuatro objetos En una sala de estos? Es que casi nunca O sea, es súper raro Tío Es súper raro No, no Te transportan a una sala Al azar Y ahí ya está Y te comes un pepino Joder Menudo activo raro ¿No? Qué puta rabia Yo lo tenía Yo lo tenía Estas cosas tío Estas cosas Te hacen No sé Una tontería De estas Me hizo dejar De jugar Al Al Enter the Gaonjoon Tío Una partida Absolutamente Buenísima Excelente Y al final La perdí Por tontería Mía Tío Al final Es que me aburrió Tanto El hecho De haber O sea Fue tal Tal Vamos a hacer La bomba Y una llave Fue tal La desesperación Que Pasé Y aquí voy en camino De momento voy en camino Este es más fácil Este juego es más fácil Que el Enter the Gaonjoon Pero ya Ya veis Estamos ya Casi a punto de morir Lo he hecho mal Otra vez Lo he hecho mal Porque debería haber Esto no Tiene que haberlo hecho Lo he hecho mal Tío He pensado mal Además Teniendo en cuenta Que teníamos que ir A por el boss Rápido Porque tenía El corazón De alma Y no perder El tiempo Aquí en mierdas Tío Que es que Son mierdas Son mierdas Marc Son mierdas Oh Vamos a hablar Otra vez Oh mira Dentro de la sal Hemos ido a parar Vale Vale la bolsita Para esto No Me parece mejor esto Health up Health up No Tampoco nos interesa One makes you small Va Esto está bien Y Y bueno Pues nos quedamos Ahí con poquita vida Nos hemos tenido Que dar Obligatoriamente Me pregunto Que esta cosa Siempre te El libro Este siempre Te transporta En una sala Donde nunca Has estado Tendría sentido ¿Verdad? Que puede ser Totalmente al azar Podría ser Podría ser algo así Coño Aquí podemos morir Tenemos siete vidas O sea Ocho vidas todavía Pero podemos morir Relativamente fácil Ahí Vale No He cogido No He cogido el corazón He perdido La vida O sea El daño Cáspita Cáspita Que tío Ah otra bomba Otra de mis balas Ok Oh Infinita Ya ves infinitas Friends till the end Friends till the end Ok Kid boy Kid boy Una carta Wheel of fortune Y vamos a darle aquí Vamos a darle con una bomba Oh Esto es bueno Y un corazóncito Corazón de melón Y otra carta Otro Wheel of fortune Me estás troleando Y esto nos lo llevamos Vale El boss estará por ahí ¿Verdad? Por aquí Ah pues no Tenemos un 9% De pacto Joder macho ¿Cómo puede ser Que en el tercer o cuarto piso Ya esté Con magna Ya esté A un corazón de vida No haya hecho Casi ningún pacto Y además No tenga ni siquiera Pacto ahora en este piso Ni nada Tío Guau Es enorme macho Estos gigantes Yo no sé Porque Acuento de que Pero Moa tío A ver Nos va a salir el boss Ah pues no Ah pues entonces No te sale siempre En una sala Donde no hayas estado Te sale a una Te transporta en una Aleatoria Y sin más Ok Pues no está aquí Tío Guay Este cabrón Además Una bomba Queda bastante Una de estas bombas Este es el que no invoca Tío Es el mejor este No invoca tanta gente Ay espera Uy Iba a coger algo ya Ay mierda He cogido Me cago en Dios He cogido Vida sin querer Vale Esto nos lo llevamos Ya al siguiente piso ¿Verdad? No hay nada que hacer aquí Ah va a decir Hay un objeto Pues esto es vida Y lo otro No sé lo que era Creo que también era vida Es que no sé lo que era Tío A ver Y me cojo una llave Y me cojo una llave Y nos quedamos igual Y estamos bien Perfecto Ya no tengo las super lágrimas Esas de La prostituta Pero bueno Es más Ahora para llegar a ese estado Hay que quitarnos Tenemos que quitarnos más vida Y está difícil Tener en cuenta la poca vida que tenemos De O sea poca vida La vida que tenemos todavía De alma Para quitarnos Antes de llegar a la otra Hay un objeto Que se llama El corazón del cuervo O algo así Que te permite hacer eso Tío Te permite poder Vamos a coger estas llaves Así como de gratis Te permite primero Golpearte O sea Cada vez que te golpean Te hacen daño A tu vida roja Aunque tengas corazones De alma O corazones negros Primero siempre la vida roja Hasta llegarte a medio corazón Entonces está muy bien Para todo esto Este tipo de estrategias Cuatro Qué asco Me iba a nadar eh Vamos a usar esto Y así Me escapo Y ya otro día será Volveré 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 Uy Puta tío Joder Tengo Una cosa muy Tengo un pego Que se me está poniendo Dentro de la nariz Un pego del bigote Se me pone dentro de la nariz Increíble Vamos Joder Joder Uy Joder Me ha dado tío Hijo de perrilla Fua Oh Otro corazón Venga va El boss Uh Está aquí el boss Perfecto Vamos Morite Morite Vale Bien Otra ya Vamos a ir por el boss Ya directamente Oh Además es este Que es fácil Me acabo de dar Otra vez a mi mismo Tío Como quitan algunas lágrimas Tío Es increíble Nuevamente Creo que es lo único No si si Hemos tenido Steven también Es el único modificador De daño que hemos tenido Me cojo la chajar Y jeringuilla Y nos vamos para acá Vale Tenemos los dos ayudantes Estos que No me apetece nada Y esto es una bomba Es que no me gustan nada Tío Ni uno ni el otro Prefiero guardarme la vida Tío Ese pacto Ese pacto Era Dios Ese pacto Y no lo hemos hecho Ese pacto Todavía me acuerdo ¿Os acordáis? Yo me acuerdo Si, si Si, si Vale Hay que ir a la sala Del tesoro ahora Vamos a buscarla A ver si está por aquí abajo Puede que pasemos Un poco del resto No, no está aquí abajo No sé ni como he esquivado eso Uy Esto sí que Vale No hay nada más aquí Vamos a irnos No me apetece ¡Tيا puta, tío! Si tengo terreno Para esquivar No hay problema Pero si Cuando esquivo Hay alguien No sé 14 gusanos De esos más Al lado, tío Pues hombre Igual que estas alas Tío V Los putos arañas A veces esquivas sin saber No haces queriendo Esquivas un poco Te mueves y a ver qué pasa A veces tienes suerte The Fool, vale, con esto podemos entrar en la sala Oh, otra carta aquí Espérate que si va a explotar Vamos a entrar en la sala La emperatriz Podemos entrar en la sala De eso del sacrificio sin necesidad de nada Vale, aquí tenemos esto Hostia, podríamos habernos cogido La bolsa Bueno, o sea, veremos Coño Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Vale, uno ya está Putas cacas, tío Uh Vamos Oh Y en medio me lo pones No hemos ido todavía Ay, esta era la sala esa Jodida Ay Tenemos más corazones ya, eh A ver si podemos entrar en la tienda No hemos ido, ¿verdad? No hemos ido, creo No, no, no Nos falta No, es que nos falta La habitación Y Uff Uff Pasar por ahí va a ser un horror también No tenemos velocidad Con Magdalena Vale, además de arriba está la sala del tesoro Puta vida Oh, descuentos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder, macho Puedo dejar de... Y además he sacado dinero a mí mismo de la máquina No sale esto Ahora todo está rebajado Cogeremos otro corazón Y... Y ya O sea, y ya está Y ya está Fuá Vale Oh, perfecto Bueno, pero está aquí Y le damos Y con dos bombas Nos hacemos un montón más Uy Vamos Oh, tío Ah, no Esto era lo de que sacas arañas Con... Hostia, no sé lo que era esto No sé lo que era, pero... Bueno, está bien Y no tenemos habitación del sacrificio, tío No hay habitación del sacrificio Pues nada Uah, está loquísimo Se ha vuelto pilladísimo Vale, pues ya está Pues nos vamos Cogemos una llave por una bomba Vamos a coger una llave por una bomba Coño, ¿en serio? No me lo digas dos veces Oh, oh, oh Mercado negro Mercado negro Mercado negro ¡Uh! ¿Solo esto? ¿Solo esto? ¿Solo esto? Tío Esto no vale corazones No vale ni mi tiempo Tío Voy a haber sido muchísimo mejor Puede que lo mejor sea esto Es que no lo sé Esto no sé lo que hacía Esta llave Habría cosas, pero... No sé Oh, tío Con un corazón No nos ponemos en puta de Babilonia No lo sé No lo sé I don't know No lo sé, tío Es que no habría que hacerlo esto, eh Ahí podemos pasar al siguiente piso ya Tío, puede haber sido mucho mejor Me cago en la hostia puta, tío Oh, qué mal Qué lástima Esto es un mercado negro Pues no sé si... Creo que no hemos visto ninguno Pero esto es un mercado negro Si hubiese habido aquí cosas Muy... Mucho más interesantes Teniendo las nueve vidas O sea, ocho vidas ahora Podríamos haber salido aquí Muy tope Muy tope Pero no ha sido el caso Evidentemente Sí, ya está Sí, ya podía irme Realmente no sé qué he hecho ahí Perdiendo el tiempo Joder, justo al lado Pensaba a ver si nos sale la... Uy, y esto podríamos cogerlo también A ver si nos ponen una habitación de esas de sacrificio Y podemos salir con the full Y así no hace falta arriesgar nada de vida Podemos entrar y salir gratis, ¿sabes? Habría que intentarlo, de hecho Intentar hacer eso todo el rato A ver qué pasa Vale, estos son los que no danzan brimstone Menos mal Los que lanzan brimstone Dan más por saco, tío Además están los que sacan El rayo de brimstone Joder, tío No había visto Los que sacan el rayo de brimstone Por arriba y por abajo Y todavía es como más... Joder ¡Wow! ¿Qué dices? Tenemos otra... Otra área por aquí Vamos a usar esto Entramos de una tienda Oye, no está mal Tenemos el descuento Pero no nos gusta un carajo Bueno, sí Lo que voy a coger es esto Esto y hacemos el re-roll Un re-roll que afecte un poco a todo No sé si... No sé si le puedes dar a todo realmente Sí, sí que le puedes dar Oh, y otro corazón Perfecto Pues lo cogeremos también Cogemos también Incluso podemos hacer más re-rolles Así que podría salirnos ahí más cosillas Pero de momento Vamos a ir al cual Ahora tengo la tienda de nivel 5 Por eso hay más objetos, ¿verdad? Creo que era por eso Tengo ahora un objeto más Antes había... Cuatro objetos Ahora cinco Y en total creo que son siete Hostia, aquí tenemos el jefe ya ¿En serio? Vale, estos son dos bombas A cambio de una bomba O sea, perder una... Ay, hoy tanto Hoy tanto Hoy tanto Eso sí, espérate Eso lo cogeremos al final El corazón ese Primero quiero, espérate Uf, 36% de... 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 De satán ¿En serio? Vale, hay que intentarlo Tío, hay que intentarlo Hay que intentarlo Monstruo 2 Monstruo 2 modificado Este no sé cuál es No sé qué es lo que hace este Dispara más o qué O invoca más gente Hostia, por favor Que no sea el que invoca más, eh No me gustan nada los que invocan más Los invocadores Qué asco de enemigos, tío En general Uy Ay, mierda Me he dado Sin querer No, no, no Qué coño sin querer ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! Dios, estas paradis... ¡Oh, mierda! Estas paradisis Estos deberían de quitarme Un corazón, ¿no? Este Monstruo Araña Mátalo Mátalo Coño, tío Me he despistado, tío Uf Y eso casi me he dado otra vez ¿Qué imbécil? Y otra vez Hostia puta, tío Para las memorias Que esto es buenísimo Te da muchísima vida Ah, no Esto no Ah, pero coño Ah, no, coño Era el pijama Lo que te da vida Pensaba que era el pijama Este, no sé por qué Vale Vale, vamos a seguir Vamos a ir por aquí abajo A ver si encontramos Hemos ido a buscar Habitaciones secretas Por cierto Y podríamos haberlo hecho O eso está bastante bien De hecho Una podría estar aquí arriba Esto aquí Aquí Oh, coño ¿Está aquí abajo? Esto es infested Creo, eh A ver si está aquí la otra Ja, están aquí, tío Están todas al lado mismo Qué bestia Oh, descuento de Steam Por favor, dime que es un descuento Dime que me da el descuento Me da el descuento Me da el descuento Me da el descuento, tío Me da el descuento Madre, el amor hermoso Si ahora conseguimos re-roll Hemos roto la O sea, hemos roto Hemos roto el juego, eh Si ahora alguien me da el re-roll Que no sé si está desbloqueado Espero que sí Hemos roto la run He ido a la tienda, ¿verdad? Sí, he ido a la tienda ya Y ahora podemos cogerlo todo, por cierto Podemos comprar todo Todo vale nada Así que Power pill Cogemos la llave Cogemos esta mierda No sé lo que es Perfecto Echamos luz Vamos a usar esto Con suerte nos tocará otra bomba Perfecto Así que podemos volverlo a usar Otro corazón Esto vamos a cogerlo Y por tenerlo, yo que sé Y esto también lo cogeremos Vamos a meter aquí la bomba Otra bomba gratis Por tanto podemos volver a repetir Otro corazón además Esto lo cogemos también Nos da un aliado Esto tal Otra bombita Uy Vale, esto lo podemos coger también Está todo guapo Otra llave gratis Esto no sé lo que es La stars Ok Y esto que era Endro Otra vez No sé lo que hace Pero bueno Tenemos cuatro llaves más O sea, cuatro bombas más Otra Uy, la de las maldiciones Esto es buenísimo Esto te quita todas las maldiciones Oh Dios Es un Soto de aire fresco La verdad Esto te da píldoras Y no sé qué más te hacía, tío Vamos a cogerlo también Ah, va Te genera una píldora, ¿no? Y ya What the fuck? What? ¿Por qué no se ha teletransportado? No te genera una píldora Ah, no Te genera el efecto de una píldora Esta era la telepil Vale, vale, vale Claro, claro, claro Esto que es Bad gas Andanin 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 Tío, la luz esta es un poco ¿Qué coño hace esta luz? Por cierto ¿Qué hace? ¿Que sean más enemigos? ¿Más vulnerables los enemigos? Ah, los paraliza Los alentiza un poco Digo, los ralentiza Guayla, tío Espérate, espérate No he jugado todavía suficiente Espérate Espérate que vuelva ¿Dónde tengo eso? Ah, esto es el libro Vale, otra llave gratis The tower Ok Ah, se ha destruido eso ya Vale Pues nos llevaremos The full Y the stars Tengo nueve llaves Es decir Yo creo que vamos a poder entrar En las otras salas Vamos a usar the full Y así podemos entrar y salir gratis Y eso lo usaremos también ahora Vale A ver si podemos entrar En la sala del sacrificio gratis Pero no Pues ahora en cada tienda Habría que apostar, eh Habría que jugar ahí En cada una de las tiendas Que veamos Y Intentar conseguir el máximo De cosas posibles Con bombas Hacer re-rolls De hecho tenemos el dinero El dinero también podemos gastarlo Para hacer re-rolls Como ya no lo usaremos nunca más Para nada Entonces nos puede ir bien Coño, nos puede ir bien Nos va a ir bien seguro Con corazón Además también tenemos corazones Un montón Y este es como un rey ¿Por qué? ¿Por qué lleva eso de rey? Este Tenemos arañas y moscas Gigagrandes ahora ¿Por qué todos son así? No entiendo nada, tío What the fuck Menuda sala rara, tío Vale Oh, sala del tesoro Perfecto Vamos Vale, diente de monstruo ¿Era esto? No, vale Esto invoca monstruo Pasando un poco Vamos a usar esto otra vez Por aquí Bueno, tenemos Es que monedas ¿Qué más da? ¿Qué más da ya conseguir más monedas? De hecho Si estamos a tope A ver Aquí podría Podría poner bombas aquí también Esto no lo haremos Aquí podemos poner una Oh, mirad Qué suerte Vale Aquí podemos poner una también A ver si nos toca un Coño No Un corazón de esos negros Podría haber sido Yo que sé Dos llaves A cambio de muchas bombas Me parece un buen trato Joder, este piso, tío Hemos tenido de todo Este es el del mercado negro O ha sido el anterior No sé, pero Madre de amor Hemos visto Hemos visto muchas cosas Ey, algo nos da corazones negros Tío, qué pollas es No sé lo que es, eh Pero algo nos da Oh, shit Mierda, tío Tía puta Me ha tocado donde Coño Ah Bueno Pues nada Vamos a ver ahí Al fondo de todo lo que hay Eso está marcado No, hay unas rocas Que parecen que tengan una X Tío, pero no No la tienen Esto nada Esto una bomba por una llave Me da igual Esto qué es Ah, vale Coño Maravillosa sala Fantástica sala Uy, no Esta me hace más grande No lo quiero Vale Pues ya está Pues nos podemos ir Vamos a hacer esto otra vez Nos lleva aquí Ok Si tuviéramos ahora El tío ese Que Que te Te da vida A cambio de O sea, perdón Tú le das vida A cambio de que él Te vaya dando objetos Estaría muy de puta madre También Pero no lo tenemos Así que nada Venga pues Siguiente piso Ah, por mamá Ahora Este es el de mamá Como veis ahora Tengo otro ayudante Hostia, qué guapo este Lanzada Oces, tío ¿Qué dices? Esto es porque va cambiando Con el objeto que hemos cogido antes Va cambiando el ayudante Que tenemos Coño Está aquí Vale Luego una piedra marcada No parece Dos píldoras Que tampoco me interesan Va, este es el tío ese El libro de Este libro lo que hace Es invocar bombas Entonces no No tiene más Lo de La torre La habilidad esa de la torre La carta de la torre Pues lo mismo lo hace Pero En versión libro Ya está Lo mismo Coño, tío Me ha dado En serio Tururururururut 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 Gua, tío Lanzan lágrimas Las oces También lanzan Rayos Tienda Tienda Ya sabéis Tienda es Dios nuestro señor Tururururururur Dios Qué lágrimas más aleatorias Por Dios ¿Qué dices? Hemos roto el juego Tío Acabamos de Romper el juego Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ya está Hemos ganado, chicos Hemos ganado muy fuerte Además Podemos coger todo Y se va haciendo otra vez todo Es cuestión de que aquí nos salga El objeto Por Dios Nuestro señor Que se llama Uh, esto estaba bien Que se llama Uh, BFF Esta mierda Que se llama Caos Y una vez cojamos Caos Pues ya el resto Canta solo Oh, esta mierda Esto es de la Biblia No, el Book of Esto te da un corazón ¿Verdad? Ah, no Esto es lo que te permite volar Hostia, pues con esto Ya nos pasamos del juego Directamente Esto, mira Debería ponérmelo Vale, es que no puedo A ver si puedo dejarlo aquí Oh, esto es lo del tiempo ¿Qué más? No sé qué es No sé qué cojo, eh Vale Más cartas Uh, esto es lo del doble Doble premio Uy, las pastillas Qué asco Y lo he cogido igual Me cago en Dios Esto es el enchufe Mejores pastillas Perfecto La escalerilla La batería Los sacos Vamos, caos, tío Sal, caos Sal, caos Caos Querido Míralo Ahí lo tenemos Caos Ya está Hemos vencido Tenemos esto Que es el pacto de los dioses Esto que no sé dónde es Esto que no sé Lo que pollas es Esto que no sé Moms Contact Mira qué bien Más 10 bombas Esto que nos incrementa el daño Estamos Estamos cogiendo un montón de logros Más mierda Bombas dentro de las bombas Esto es una puta mierda Que acabo de coger Pero bueno Esto está más rango Más no sé qué Las mosquitas Tears up Rock Revenge Flies Bla, bla, bla Bombas que ahora incendían Esto que si nos quedamos pegados Pues somos invencibles Tenemos pactos ahora con el diablo infinitos Tenemos un montón de mierda Tenemos más bombas Somos flatulentos Esto es IPK IPK Tenemos un daño descomunal Tenemos el de esto de mama Que también me da un poco igual Pero bueno Las bombas Ahora casi ya somos Guppy El ojo maldito Que es puta mierda también Esto que te da un montón Lágrimas eléctricas El Spectre no sé qué Lágrimas con mierda dentro Otro objeto de Guppy Creo que ya somos Guppy Por cierto Puede ser Creo que somos Guppy Esto que está todo guapo He cogido otra cosa que no era Bomba Más bombas Todo bombas ya Esto del aro este da suerte Otra mierda Disparos explosivos Disparos que No me sé Que estamos ahí en falla Otra mierda más Esto es más daño Llevamos ya 40 de daño Tío Esto no sé lo que es Esto es Bomberman Esto es Que me hacen daño a veces Esto Más vida Esto es el modo grito tope Más daño Más speed y daño Más vida Más de todo Más de bombas Hostia puta tío Y así podría seguir Todo el día ¿Hasta qué momento podemos parar? Polifemo Tú madre mía Esto no sé lo que era Esto Fairshot Más vida Vamos a llevar Todo vida Vamos a llegar a tener Todo vida Bombas super grandes El mapa Esto Otro Es que esto me gustaría Realmente me gustaría parar Pero Pero para qué ¿No? Hay un momento que sí Que spota el ordenador Y Mejor pues No llegar a este momento Pero bueno Vamos a ir así Vamos así tal cual O que No me gusta Porque tío Podríamos ser Dios ¿Sabes? Pero Pero hay que seguir O sea hay que seguir Hostia mía Además había un objeto malísimo ahí Solo tenemos el cuchillo de mamá Tampoco te vences Pero ojo Tenemos 83 de daño Pactos garantizados Que el pacto va a ser Vamos a ir así Hostia Tengo que disparar Disparar doble Soy mamá ya Me he transformado en mamá Por cierto Y en Guppy En Guppy también ¿Verdad? ¿O no? ¿O todavía no? No lo sé No sé Pero tengo muchas moscas Soy el señor de las moscas También seguramente Aquí hay dos llaves Y no sé tío ¿Seguimos o qué? ¿O dejamos así? Y tengo ojera tío Tengo ojera también ¿Qué coño? Espérate Vamos a por el boss ya Vamos a pasarnos esto Ya de una vez Y es que tampoco Tenemos que ir Ni a Satán Ni a ningún lugar raro O sea es cuestión De De diversión Y divertirse Y ya está Joder mía Esas lágrimas No sé de qué eran Pero Miedo me dan Miedo me dan ¿Esto qué es? Madre mía Mira la suerte que tenemos Como para coger todo esto Y nuestra máquina Echa mierda 99 monedas Y nuestra máquina ahí Echa mierda Fantástico ¿Somos Guppy o no tío? Moda porque en verdad Romperla el juego Se puede hacer Si estás en modo Grid Bastante fácil no Pero se puede hacer Relativamente más fácil Ahí tenemos eso del ¿Veis? Esto Esto del El aro este del suelo Venga mamá A ver Muerta Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos hemos hecho Un teleport? Si en teoría teníamos que Haber matado a mamá ¿No? Instantáneamente Es más Se nos ha desbloqueado El aro Que el aro es el El objeto Que te dan Cuando matas a mamá Con el de este Es porque nos han dado What the fuck? Tío Que no funciona así Que sí que funciona así No me jodéis No sé Puede que no No funcione Por algún motivo O ya hemos cogido Algo que haya influido En Podría ser Podría ser Vamos a matarla tal cual Pues Ya veis que ha durado Ha durado Ha durado Aquí hay cosas random Porque ya no Ya no están Las pulgas están invertidas Caos lo que hace Es que cada pulga Pues se va Su puta Su puta bola Y pues En fin Vamos rápidos Dios Coño tío Mamá tío No me salgas aquí Mamá No me salgas No me salgas Mamá Ya que tiempos tío Cuando Cuando te tocaba esto Y decías Dios Soy súper poderoso A veces te puede tocar Estas cosas Hostia un corazón ahí Estamos full corazón De que nos va a servir Otro más Esto que ahora podemos ver La vida de los bichos Es por esta Esta araña de aquí Que tengo aquí Esta araña Esta que está por aquí Suelta en el suelo Que tiene como un microchip Ahí metido Pues esta es Ay que falta esto Coño Menos dos mil Pegamos De daño Es increíble Madre El amor hermoso Podemos matar a Satán Por cierto Es verdad Porque podemos ir directamente Al jefe Ahora cuando nos dan Sucede todo esto Ahora cuando nos dan Sucede todo esto Que es maravilloso Vamos a jugar más vida Que es maravilloso Entonces Madre mía O sea cuando nos dan Un golpe Mueren los enemigos Y si nos quedamos quietos Somos invencibles Recordad Tenemos la mierda esa A ver lo que hay aquí Esto me da grave Porque estas partidas Tío Puedes hacerlo todo Absolutamente Todos los logros Casi te los desbocas En esta partida Porque consigues todos los objetos Con lo de caos Antes de que no spot Tu pc Evidentemente Y es como brutal Tío Pero da grave Porque tienes que Tienes otras cosas En mente Sabes Tienes que También pasarte El juego Y eso Hostia Que buena Hostia Que buena Hostia puta Ya joder Vamos a matar Al satán también Ya veréis que va a ser divertido Uy Madre mía He ido recto Sin mirar nada Y ya He matado gente De eso hace eso Es que este aro que tengo Ya El solo mata Mata ya Mata Es mortal Este aro Te permite que si un enemigo También te dispara a ti Y tú estás dentro de este aro Te dispara O sea Las lágrimas Atraviesan el aro Desde fuera para adentro Puede ser No sé si es una probabilidad O todas Que algunas reboten O todas Ya os digo Puede que todas Pero está bastante guapo Vamos a matarlo Con esto Ey Sí, sí Me vuelve a teletransportar Es algo raro Tío No sé No sé por qué En fin Pues habrá que matarla Creo que es más divertido Matarla sin la biblia Al menos nos hemos sacado El logro de matar a mamá Con la biblia Porque no sé Nos ha desbloqueado el lado Entonces Eso es Perfecto De hecho Creo que ni la he tocado Hasta mil millones de logros Vamos a ir aquí también Venga Satan Siguiente Cute baby Y un log What the fuck Ah, hostia Y el Hostia Hemos desbloqueado a A Blue Baby A lo que es el personaje ¿En serio? ¿Cuántas veces Hay que matar a mamá Para hacerlo Que no lo sé Para arriba, ¿no? Qué gusto Si todas las partidas Fueran esto Matar a O sea Destruir al juego Ay, que tengo enemigos O sea, me gustaría Un montón Poder Poder Uy, veis lo que os comentaba Y ahora mismo Somos invencibados Pues si pudiésemos Dios santo Eh, eh, eh Ay, mierda Lo he cagado Mierda, mierda, mierda Pues ¿Dónde está? He visto algo ¿Dónde está? ¿Esto? Mercy contract Esto es lo que te permite No sé, tío No, no, no Esto no, creo que no Creo que no Hera, por cierto Duplica todo Así que Si queréis más fiesta Aquí tenéis más fiesta Vale Venga Un saludo Vale ¡Eh! ¡Oh! ¡Number two! ¡Number two! Este es el objeto Que en el último vídeo Quería coger Pero no lo cogí Porque no pude Porque no podía volar Ahora volamos de gratis Creo que tengo guppies A ver si ahora la acierto Mira, no haré nada A ver si se muere solo No sé No haré nada Soy invencible Porque tengo el de este De momento está muriendo solo ¿Eh? No estoy haciendo nada Ha muerto solo, tío Sin hacer absolutamente nada Increíble Increíble Es que cuando me estoy quieto Sale como un Como un polvo Y me quedo ahí Y tal Esto es por un objeto Que se llama No sé cómo se llama Es una hoja Que te da invulnerabilidad Si estás quieto Y no disparas lágrimas Entonces si tienes un montón De enemigos Y colegas Y historias Pues te lo pasas esto Te lo pasas muy fácil Hay de hecho Maneras de pasarte Voces muy difíciles Estando tú quieto Con este objeto Y con un orbital De modo que el orbital mismo Va dañando al enemigo Poco a poco Y tú simplemente Tienes que estar ahí Quieto Invencible Y ya está Es un buen objeto Realmente Para pasarte cosas Forzosamente Se puede usar muy bien Pues ya está chicos Nos hemos pasado El juego El todo En difícil además Con Magdalena Que no lo habíamos hecho Y Y Uy Espérate Y En fin Tenemos cosas desbloqueadas El negativo What? Hostia Que ya tenemos todo Ya está Ya ha ganado las veces Que teníamos que ganar Coño No lo sabía Tío Guay Ahora que hay que hacer Que hay que hacer ahora Ahora ya podemos ir a A ver Perdona Pero creo que se ha vuelto a cortar Aquí justo al final Estamos mirando esto Y ya ves que con Magdalena Tengo los dos Los dos símbolos De color rojo Que quiere decir Que nos lo hemos pasado En difícil Tenemos a Blue Baby Este es Blue Baby Vale Tiene el objeto de No sé Es una Lanzar una mierda Creo No sé para qué sirve Bueno sí Para que te den Corazones Tengas algo de probabilidad De corazones de alma Porque este tío Solo puede coger Corazones de alma Todo le da corazones de alma No hay nada que le dé Corazones normales Y tiene Bueno da el daño bajo ¿No? O no O es el típico No daño Tiene el daño estándar Que son los puntos Que es el nuevo desbloqueado Y ya está Y nos faltará Apollyon Que es pasarnos algo No sé qué era The Lost Que The Lost Es relativamente fácil Desbloquearlo Lo difícil es pasarse El juego con The Lost Y The Keeper Y luego el tío De los huesos Que ese tío Es tope raro Como desbloquearlo The Keeper Es fácil Es también Bueno fácil Es difícil Pero es sencillo El desbloqueo Que es ganar a Grit Y llegar a reventar La máquina de Grit Y Y ya está Y eso Y el tío de los huesos Es súper No sé Es muy complejo Tienes que Pasarte el primer A ver si puedo hacerlo Bueno no Que coña Ya lo haremos otro día Pasarte el primer piso Pasarte el primer O sea Vencer al primer boss En menos de un minuto Luego se te abrirá No Tienes que coger una bomba Y meterla en una sombra De una pala Luego saldrá un objeto De una pala Y luego tienes que llevar eso El resto de la runa Hasta llegar a The Lamb Y luego ahí tienes que Tienes que vencer O no No Ahí tienes que Ahí se te va a juntar La pala Y vas a tener una pala Completa o algo así Y luego tienes que Desenterrar de un montón De tierra Al personaje este Que es como un Bicho Un huesudo raro No sé Una cosa rara En fin nada más Pues hasta aquí el vídeo Bastante guapo Hemos desbloqueado Un montón de cosas Y pues Hemos visto un montón De objetos también Pues visto no Pero hemos visto Que los teníamos No hemos sabido mucho Lo que hacían cada uno Pero Hemos visto mucho Eso sí Nada más Hasta aquí el vídeo Pues Y nos vemos Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!